Me acomodo el sombrerito y me lo pongo de lado Y me lo pongo de lado Me acomodo el sombrerito Lo presumo a mi puerito Mientras echamos guapasos Unos sacones bonitos Si los sombreros hablaran Contarían miles de historias Si los sombreros hablaran Si los sombreros hablaran Contarían miles de historias Contarían miles de historias Si los sombreros hablaran Guardarían muchas memorias Y secretos revelarán Y secretos revelarán Recuerdos de amor y gloria Si los sombreros me he trabajado Si los sombreros he trabajado Un sombrero voy a hacer, un sombrero voy a hacer, ya puse a coser la palma, ya puse a coser la palma, un sombrero voy a hacer. Y por mi padre yo sé, que hay que tejerlo con calma, pues al tiempo de tejer, dejo un cachito de mi alma. Gracias por ver el video.